La libertad Yo cumplo años, los 9 de julio, así que es muy lindo para mí cumplir el día de la independencia. Sentarme con mis hijos, comer en la mesa, charlar de las cosas que hacen. Es la libertad de eso. Voy a tomar mate, a descansar, ahí está la libertad para mí. Gracias por ver el video.